Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal. Yo soy Dayana y en el video de hoy vamos a abrir 4 perfumitos, 2 super económicos de la marca Jan Artes que han salido en estos últimos meses, bueno en este mes sobre todo. Uno es de la gama Amor Mío y otro es de la gama Boom. Yo no los había visto antes, creo que alguno lo he visto en videos de chicas de Brasil, pero aquí en España es la primera vez que los veo. Luego hay uno que es de este año, de Manuel Húngaro, y otro que también encontré de oferta. Siempre compro todo de oferta. Así que bueno, vamos a comenzar. Y voy a comenzar por Jan Artes. Voy a abrir primero este perfumito que es Amor Mío, Porviden Frit. Lo vi que estaba nuevo y dije, guau, me encanta la botella y las notas también me gustaron. Tenía notas dulces. Y digo, tengo que probarlo. Mirad la cajita que bonita que es. En este tono así violeta me parece súper bonita. Con las flores, bueno, las cajitas de Jan Artes son muy bonitas. Si tenéis que hacer un regalo, mirad, por dentro viene con la mariposita esta. La gama Amor Mío, las cajitas suelen traer una mariposa. Es que son presentaciones preciosas para regalo. Y bueno, vamos a sacar el perfume. Me parece súper bonita la botella. Qué cosa más bonita en este tono así violeta. Si os gustan los tonos así morados, violetas. Qué bonita, qué bonita. Y bueno, esta viborita la podéis sacar, pero también yo no la voy a sacar porque si ubicáis aquí lo que es el esplayador, esprayé ahí desde ahí. Voy a poner un poquito. Me ha venido un aroma así bastante a caramelitos de frutas. Se llama fruta prohibida. Forbidden fruit, o sea que sí. Huele a fruta. Huele a caramelitos de frutas. Huele dulce. Me encanta. Alegre, chispeante, divertido. La verdad es que huele muy rico. Huele a caramelitos dulces. De buenas y a primeras no me recuerda a ningún perfume, pero sí que va muy en la gama de los perfumes que huelen a caramelitos. Si os gustan los perfumes que huelen a golosinas, va muy por esa gama y me parece un aroma súper rico. Me encanta. De momento me encanta. Es totalmente de mis gustos. Voy a hacerle, por supuesto, la reseña. Y de momento es un me encanta. Y bueno, si no sabéis en Notino, si queréis pediros algún perfumito y antes que pagar los gastos de envío, comprobar en ofertas, envío gratis, a ver qué hay, ordenarlo de mayor a menor, precio. Y yo para que, bueno, en vez de pagar 4 euros sin más de envío, si compraba esta cremita hidratante de día, que valía 3 con algo, pues ya tenía envío gratis. Entonces, entre pagar 4 euros de envío sin que me venga nada y comprarme una cremita, digo, me pido la cremita y ya tengo envío gratis. Para que, bueno, lo hagáis y tenéis que hacer algún pedido en Notino como yo, que he pedido este perfumito solo. Por cierto, es económico, vale menos de 10 euros y de momento me encanta. Así que lo voy a estar probando y, bueno, la cremita ya cuando la vaya a usar. Pero bueno, era simplemente comentaros. Voy a abrir el otro perfumito de Jan Artes que es de la gama Boom Rainbow. Y tiene aquí un arcoiris. Mirad qué cajita más bonita con el arcoiris. Es que de verdad, las presentaciones de Jan Artes son muy bonitas. A mí me encantan. O sea, regalas esto y quedas genial porque son súper bonitos en todo, en todo. Me fascinan. Mirad qué cajita más bonita. Me encanta. Bueno, vamos a ver qué tal es el aroma. Buah, el anterior me encanta. Y la botellita es así. Mirad qué color más divertido, más alegre. ¡Mmm! ¡Qué bonita! Y bueno, la voy a probar también en piel. Voy a ir buscando sitios donde colocar. Me parece súper bonita en este degradado de verde a rosa. Bueno, me encanta. Buah, esta es totalmente tropical de verano. Es dulce, pero a la vez tiene un punto como acuático. Es acuático dulce. Me encanta. Esta va a ser perfecta para utilizar en este verano. Huele como a frutas dulces y tiene un punto así como de playa. Te recuerda a la playa, a los cócteles de frutas. Es bastante tropical. Así que creo que este va a ser perfecto para esta temporada. También es dulzona, ¿eh? Me encanta. Es dulzona y tiene un punto así como de acuático. Te recuerda... Pues a la playa. Me encanta. Me recuerda a vacaciones de verano. Este creo que va a ser perfecto para gastarlo ahora en verano. Es dulce, pero se queda suave. Lo veo muy de vacaciones, muy de verano. Me encanta. También le voy a estar subiendo la reseña. De momento, los dos perfumes de Jan Artes me han gustado bastante. Y bueno, vamos a pasar ahora a diseñador y vamos a abrir Emanuel Ungaro, que es este, que es Cosmic. Que es un perfumito nuevo de este año. Que lo compré porque es que estaba de oferta a 17 euros y venía incluso con un neceser, que os lo voy a enseñar. Mirad, venía con este neceser y bueno, voy a abrir el neceser porque la verdad es que estaba esperando hacer este unboxing. Así, para abrirlo. Mirad qué bonito el neceser de Emanuel Ungaro con los planetas, las estrellas. Aquí pone Emanuel Ungaro, es en este tono rosa. Me parece súper bonito. Y bueno, la verdad es que estoy muy contenta porque el perfume me salió súper económico. Es, como os digo, estaba de oferta a 17 con el neceser, así que genial. Creo que ese día pagué envío, pero bueno, tampoco pasa nada por una vez. Y bueno, vamos a abrir. La cajita me parece básica, sencilla, pero es que vi que el perfume en sí tiene una botella muy bonita. Vamos a ver. Buah. Mirad qué planeta más bonito. Qué bonito, qué bonito, qué bonito. Lo pone aquí Emanuel Ungaro, por aquí está el perfume y esta presentación, no me digáis que no, es preciosa. Mirad. O sea, al precio que lo encontré yo en Notino de oferta, estoy muy contenta, me encanta. Me encanta lo que es la botella, qué cosa más preciosa de planeta. Y se pone así y se queda como un poco en pendiente. Me encanta. Bueno, lo voy a colocar en piel. Aquí. Es dulce, pero este lo noto más potente. Aquellos que de Janartes, más de diario, de mis gustos, pero este lo noto un poquito más potente, con personalidad. Tiene un toquecito como especiado, es lenoto, y dulce. Un toquecito especiado, dulzón, pero no demasiado, ¿eh? No es un dulce muy gourmand que note yo. Siento que es un perfume como con personalidad, que te puedes colocar para salir por la noche, los fines de semana, para una cena, para arreglarte. Buah. Tiene mucha personalidad, y esto lo veo yo para la noche. Me parece que es un aroma muy rico, pero si eres gourmand lover, puede que no te guste mucho, porque no es tan gourmand, ¿eh? Lo siento, dulce, pero con un toquecito así especiado. Lo voy a estar probando. Yo lo veo para eso, para salir. Y bueno, el último perfume que me pedí fue este, que es Señorina Misteriosa, de Salvatore Ferragamo. Tengo ya dos señorinas, el Rivel y el Señorina Básico. Y bueno, este lo quería tener desde hace tiempo, porque tiene la nota de dulce de leche, que a mí me encanta esa nota. Lo había probado alguna vez en tienda, pero bueno, tampoco es que me conozca muchísimo el aroma. Lo pedí también de oferta, creo que estaba a 17 euros más el envío, en una perfumería que se llama Garrote. Y bueno, me vino también con una muestra, así que estaba súper bien de precio. Y dije, bueno, lo cojo. Ahora, los señorinas, la verdad que tienen cajitas muy sencillas. Mirad, una cajita negra básica, pero las botellitas son muy bonitas. Mirad, qué bonita esta botella negra. Como os digo, este señorina sé que tiene dulce de leche. Y sí que lo he probado y me ha gustado. Lo he probado en algún viaje, en esos Duty Free, y me ha gustado. Lo que pasa es que ahora no me acuerdo mucho del aroma. Y bueno, me encanta. De esos perfumes que pruebas y dices, mmm, qué rico. Si algún día lo encuentro de oferta, pues lo pillaría. Y eso es lo que ha sucedido, que estaba de oferta y dije, lo voy a probar. Y me voy a colocar un poquito aquí. Uno más. Está amarillo potente, sale. Y me da miedo incluso esto, colocármelo en ropa, porque siento que puede manchar, eh. En piel ha salido así, potentorro. Mmm, me recuerda bastante al señorina original. Un poquito más dulce. Le falta un poquito de potencia a este señorina. No sé si, bueno, lo tendré que probar de a poco. Pero así la nota de dulce de leche no me ha venido de buena hacia primera. Ahora, mmm, lo que me recuerda bastante es el aroma del señorina original. Un poquito más endulzadito y más nocturno. Vale. Ahora se ha ido endulzando un poquito. Bueno, tengo que probarlo más. De momento, de buenas a primeras, no es de esos aromas que digas, wow, me encantan. Y bueno, chicos y chicas, eso ha sido todo por el video de hoy. Si os ha gustado este Abriendo Perfumes, por favor, déjame tú me gusta, algún comentario. Y si no tienes tiempo, pues algún emoticono. Que todo eso me ayuda. Yo me despido por el video de hoy, pero nos vemos en el siguiente. Chao.